Yo, no hay pompe, mientras que yo canto, y de pan a millo, ahí está mi babito, mi pana, de puertas al pío, así lo hacemos, de masazos, de pinesos, de las malas, y llegaron los ratas, que siempre suenan demasiado internacionales, yo como en mi barrio, que algo de uno a mi uno acuario, así lo hago yo cuando me paso por mi barrio, así, de costiza, aquí llegamos de izate, portando la paniza, con un blog siempre le tengo de costiza, como lo quieran, así lo hago, lo batería, cuando canto caligrafía, yo siempre ando todos los días, rimándola, improvisando, cantándola, con un poco de presa, que va pasando, y yo le quiero ver, agarrarle la nada, así lo canto yo, pa' que lo hagan, va pasando el pana, saluda, pa' que no digan nada, así, trompando, igual que estén al dilla, y babito, y liriciando, yo, 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 yo represento, estilo patento, no puedes conmigo, porque yo improviso, demasiado violento, y estilo es otro, anatema, está claro que en el liceo, yo soy, es el problema, que me hacía los pujitres, que me hacía la sábana, no puede conmigo, que lo que es, que lo que es pana, y ahora es que se la pasan un poco el ojo, por el liceo, fumando marihuana, que lo que es mi pana, eso no es rutina, que tú, está claro, que yo vengo en la salina, techo la brisa, oh, y también represento al sector, pedrico escorra, rápidamente, así lo espanto, no puedes conmigo, porque está claro, que yo los falto, en rimas, yo sueno, demasiado bacano, mi hermano, está claro, que no es necesario fumarse, una mano, pa' liricar con este estilo, un de bacano, estilo original, pa' todos mis hermanos, está claro, que yo improviso, estilo original, pa' grito, no puedes conmigo, porque yo soy el estilo, no puedes conmigo, porque está claro, que no fumo el fili, a la final, tú está claro, que este es mi estilo, así yo entorno por rápidamente, por el liceo, tú está claro, que yo te quede, si te quede feo, ajá, si lo hacemos rápidamente, yo lo grabo, me están grabando, porque nunca la cago, así nunca la cago, así es el c***o, y yo no tengo la c***o, estoy saleando, loco, me está grabando, pero ya vos sabes que esto es para el Facebook, está pasando, está pasando, mira como lo hago rápidamente, me sale de la meta, no somos delincuentes adolescentes, si lo hago demente, rápidamente, si en trombo, yo no juego trombo, tampoco, otra vez, otra vez, otra vez, así la lacra del beta, de la pata, el bicicleta, y otra parte, también está con rolo, de veredas, como una escopeta, y la pajita, y también con chancelta, así, otra vez, otra vez, el BBC la quiere comer, pero el trombo yo tan claro, que soy más arrecho, que Goku funciona con Cell, no puede conmigo, porque el mío, estilo se espanta, no puede conmigo, porque cada vez que llego, todos se espantan, porque dicen, es obvio, ayer llegó el demonio, yo les digo, que lo que habla claro, no se vaya microbio, yo sueno demasiado obvio, mi estilo te protege, está claro, que yo soy más arrecho, que lo quejé, y rápidamente, que te digo, que mi estilo suena, demasiado boleta, a la final, me la paso de cotiza, con una vereta, y sin camisa, tú estás claro, cómo es eso, vivo en el sector la brisa, mi pana, el bebé, aquí rápidamente, está claro, que yo sueno, como un flow, de de mente, inteligente, y me entero, otro en la tema, a la final, tú estás claro, que yo, supero los esquemas, y canto rápido, y canto lentamente, yo sueno demasiado, burde de violencia, burde de violencia, aquí llegaron los ratas, que siempre andan atentos, con mis besos, siempre represento, cuando lanzo en la tarima, Juan Quesillo, alguien lanzando, demasiado, entonces, así lo hacemos, viene la profesora, por mí, yo lanzo más rima, el rapio, con una computadora, necesito un alquiler, soy un maldito quiler, fumando marihuana, diario, como lo hace, mi estilo, yo lo que quiero, es un habano de rocha, aquí papito, va pasando el tienta, con el coche, así lo hacemos, aquí nosotros demasiado, nos vemos, va pasando killer, yo con mi art guiler, relajado, aquí me arrebato, con un poco de killer, entonces, yo no soltamos las cuatro, no son las once, así me enrique la lengua, te arrebata, te arrebata, eso yo no lo sabía, me hace ese pongo, un aplauso, con mis panas, eso un día, así lo hago, en JD, que yo soy el bebé, mira que lo hace otra vez, no te voy a coger, por la señal aquí, que yo hice, dicen improvisar para tu reírse, que es eso, jamás, llego el corazón, con su mente, con suena, aclaro, tronco, eso es un maricón, es un marido, con suectivo, es un barrio, es un barrio, ya tú sabes, no me interrumpa, ahí estamos viendo, es, la hermosa, que está subiendo, no sé, que estoy diciendo, las veas, no metiendo, que nos estáis buscando, lo que estoy diciendo, me joda, bum, 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 en trompa, el cario, el babito, y el cabecenelón, estilo original, que sonó, rápidamente la rimó, estilo original, que yo soy más bandera, que un loco, de eso, rápidamente improviso, este es el progreso, el estilo original, rápidamente, yo siempre tengo sexo, con mujeres, también con suki, también con wabi, no puede conmigo, yo soy más bandera, que rabi, estilo original, que gravi, y gravity, así como la clave, San Andrea, al final, yo improviso, y a todos, la diarrea, porque mi estilo, viene de otro, anaquema, y sigo improvisando, así como un manto, no puede conmigo, porque yo, rápidamente, infarto, cargo de infarto, falto, no puede conmigo, porque yo, en lírica, yo lo falto, tan claro, que yo canto a la neta, al final, tú estás claro, que yo soy, 100% un poeta, respiro, estilo original, así rápidamente, la combino, mis improvisaciones, son de burda, de asesino, estilo, tú estás claro, que yo soy así, con los ojos chinos, no será que estoy arrebatado, lo que pasa, es que yo me la paso, así burda, legal, y relajado, estilo original, así burda, cobrado, estilo, para que me quieras escuchar, rápidamente, yo siempre voy a luchar, porque soy un guerrero, un perro de guerra, y rápidamente, sigo improvisando, así no hay quien pueda, con esta lacra, rápidamente, soy la lacra de tu caca, que paca, paca, no puede conmigo, porque yo rápidamente, le meto debajo de la butaca, yo soy original, soy 100% lacra, 100% lacra, así como los caricatres, igual que si yo, andy, fuma más droga, aprendo a Tafari, entonces, yo no tengo plan, lo que vuelvo es Atari, como el Nintendo, o sea, pues eso de nuevo, vienen una pesita, yo le cambio, el corazón mío le palpita, entonces, me canto la rosa, como un poeta, marico, dependiente, la mujer debe, sale la teta, agarrarle la nalga, como un brita, bajarle la pantaleta, así lo hacemos nosotros, porque si nosotros, liricanos, venimos del pozo, aquí están un cuerdas de pavoso, entonces, mientras que me gusta la de rojo, yo no me enojo, así lo hacemos nosotros, con su anteojo, entonces, la de blanco está cherebé, para mí me dele, con mi verso suena, de chichado a revés, oye fresa, por ti yo me lanzo de la casa, me lanzo de la maleza, por ti yo me bebo una cerveza, que lo que, se le dejo con ababito, para que siga la piano, nosotros aquí solitos, oh, 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 tú te dices pon, yo entro por lo violento, dale, 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 aquí con sentimiento, haciéndolo a lo lento, saludando al teléfono, así lo hago, mira aquí tiene el trompón, estaba en el liceo, relajado, aquí sentado, esto es loco, todo aquí, me han mirado, porque estamos improvisando, coño, que estaba haciendo, no estaba viendo, lo que estábamos aquí diciendo, estoy entrompando, él te pone el rock, y marico, esto no es una ilusión, estábamos rastreando, representando, representación, de tu caca, está claro, mira que somos el flot, el flot, no sé qué decir, porque ya se me ha ido de la palabra, mira, por eso yo digo, rápidamente, da la cadabra, la cadabra, con el teléfono, y te raya, mira, aquí estamos, avión, ponte la playa, con el teléfono, con el teléfono, yo, 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 rápidamente, yo la combino, no puede conmigo, porque yo tengo demasiado vecino, espércate más, para que escuche lo que yo voy a decir, estilo original, tú estás claro que yo lo porto, ahorita estoy en contra del aborto, rápidamente, yo porto, estilo nuevo, porque está claro que yo caigo así como un aborto, estilo original, que yo porto, está claro que yo me la paso solo con una pistola, no puede conmigo, así rápidamente, el estilo de la mangola, rápidamente, canto así, está claro que yo tengo los suites, no puede conmigo, marico, tú estás claro que tienes el joel, en estilo original, que va con ping, pa, no puede conmigo, que lo que yo voy yo, a entropar, la rimala, te parto los dientes, el rima, aquí con el autoestima, no puede conmigo, porque está claro que yo digo la buena rima, bye, 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 como dice por ahí, estilo original, que es lo que hay, hay en monte marihuana, pistola, ahora aquí, está claro que yo improviso así, rápidamente, con el alquiler, no puede conmigo, déjeme decirle, que yo soy original, jajaja, horror, horror, ¡ah!